La candidata a la Presidencia Municipal de Solidaridad, Lili Campos, Miranda, por la Alianza Fuerza y Corazón por Quintana Roo, dijo que con la continuidad se dará seguimiento a los apoyos y programas pensados y creados para los jóvenes, sobre todo para los emprendedores. Dentro de su propuesta dijo que se creará el Coworking para los jóvenes y emprendedores con el cual tendrán todo el apoyo para que sus negocios sean prósperos y duraderos. Vamos a apoyarlos a crear su primera empresa, donde los gastos notariales sean también parte de este apoyo para que creas y puedas tener tu empresa. Pero no solamente vas a contener tu acta constitutiva de tu sociedad como joven emprendedor, sino que también vas a contar con instalaciones modernas con facilidades necesarias para iniciar tu actividad, como cubículos privados, salas de juntas que serán compartidas, recepción y conexión a internet para que puedas desarrollar tu actividad durante el primer año de vida de tu nueva empresa. Otra iniciativa importante dijo es una ciclovía para que los estudiantes se puedan desplazar con seguridad a sus centros educativos y que se una a la ciclovía que va a la Colonia Colosio y la que va al fraccionamiento Villas del Sol desde la Plaza América. Construiremos también la ciclovía estudiantil que permitirá que nuestros jóvenes de nuestro bello municipio se puedan trasladar con total seguridad a su centro educativo. esta ciclovía estudiantil principalmente estará, digamos, elaborada en toda la avenida universidades para que esta llegue hacia, o pase por lo que es la unidad de la Riviera Maya y baje hasta llegar a lo que es el punto de la Plaza de las Américas en que parezca comercial y esto permita unir hacia Villas del Sol o permita ir hacia la Colosio. En otras acciones que estarán tomando, dijo la creación del Centro de Desarrollo Juvenil, capacitación laboral, fomento al deporte y becas para deportes extremos, voluntariado juvenil, incentivos para la educación superior, fomento a la cultura y las artes, desarrollo integral, programa de salud mental y bienestar emocional. Con imágenes y edición de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares.